Hola chicas, chicos, aquí estamos para hacer una cena especial de Nochevieja. Entonces hoy lo que vamos a preparar es un suquet de pescadores, pero un día de buena pesca, que quede claro. Tenemos algo muy importante para el que el suquet nos salga bien, que es este caldo concentrado de fumet, que lo hace un amigo mío, y es un fumet espectacular que venden en La Sirena, y bueno, es brutal. O sea, si tú pones solo un poquito de este concentrado con un poco de agua, ya tienes medio suquet conseguido. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar todo el marisco. Hoy he tirado la casa por la ventana, es Nochevieja, y tengo que hacer disfrutar a todos. Pues venga, vamos al lío. Este programa está dedicado a Andreu, Elena, Pep, yo que sé, todos sus padres, sus abuelos, toda su familia que han sido siempre pescadores de toda la vida, les tengo un cariño tremendo, y bueno, va por ellos. En la pesca nos ha surgido hasta un bogavante, ¿eh? Ya lo habéis visto, ¿verdad? O sea que habrá que cortar el bogavante también, ¿vale? Vamos a cortar de momento lo que es cabeza y cola, las dos patas, ¿vale? Si os hacéis daño porque esto pincha bastante, lo que podéis hacer es coger un trapo. Y entonces con un trapo se hace mucho mejor. Cuidado en este momento de no tener la mano por aquí abajo porque el sesgo puede ir de lado. ¿Eh? Y si ves que no te corta muy bien, porque yo quiero cortarlo en dos partes esto, afilas un poco el cuchillo. Bien. Aceite en la sartén. Vamos a echarle, ¿eh? Que nos cubra todo lo que es el fondo de la sartén. Pues empezamos a echar lo más gordo, que lo vamos a tener aquí un buen rato. Bueno, caparazones, de todo, todo da un saborazo tremendo, ¿eh? El bogavante tremendo. Ya de vosotros depende que lo compréis del Canadá, de Galicia, eso ya, chicos, ya no me meto. Porque es un tema de dinero. Y lo estamos salteando todo, o sea que lo tenemos a fuego fuerte. Todos los trozos pequeñitos de carne, de marisco, ¿eh? Lo que son este tipo de gamba, todo esto, los saco porque no quiero que se me seque, ni mucho menos ahora ahí sopriendo, ¿eh? Dejo todo lo que tiene mucho caparazón. Fijaros que cigalitas, que hemos tenido la suerte de pescar hoy, ¿eh? Bueno, mirad qué aspecto que tienen estas cigalitas. Es que de verdad, que cómo se los tiene que torcer la noche. Ahora vamos a picar en la picadora cebolla y puerro, ¿vale? No lo quiero picar con el cuchillo porque quiero que quede absolutamente triturado. Echamos nuestra cebolla y puerro triturado. Fijaros qué color más rojizo que ha cogido del aceite de todo el marisco. Bueno, esto ahora tiene un saborazo impresionante. Mientras vamos vigilando nuestra cebolla, que todo vaya bien. Si hace falta un poco de aceite, le añades aceite. Mientras vamos rallando, ¿eh? Al puro estilo arcaico. Ahí está, ¿eh? Con buen tomate maduro. Vamos rallando el tomate y ahora rallaremos también el ajo. Mientras vamos preparando el calamar, porque lo vamos a echar ahora, ¿vale? Siempre con cuidado, si quieres hacerlo bien, las uñas siempre por dentro. Que además con las uñas puedas sujetar un poquito el calamar. Recordad lo que siempre os digo, ¿eh? Trascendental, que esté bien hechito el sofrito. Trascendental. Bueno, fíjate que bien lo tenemos ya esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Ves que el aceitito regosa y vuelve a salir por los lados, los laterales? ¿Eh? Lo vas viendo, este aceitito, ahí está. Eso te está indicando que esto está ya para el proceso siguiente. Ya os lo he explicado muchas veces, pero es que me encanta explicarlo. Venga, todo esto dentro. Un poquito de todo, nada, mucho de nada, y un poquito de todo, es lo que va a tener este suquet de pescadores. ¿Eh? Al final, lo que habían pescado ese día. Lo que pasa es que esta noche vieja tuvieron suerte. Antes de echar el tomate, tenemos que dorar un poquito este calamar, que haya perdido un poquito su agua. Necesitamos un poquito de tiempo. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Venga, venga, mira cómo nos está quedando, ¿eh? ¡Oy, oy, 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 oy! Bueno, esto lo tengo ahora mismo en su puntazo. En su puntazo, ¿lo veis, eh? Venga, veis cómo poco a poco se ha ido oscureciendo todo, ha ido caramelizando con el calamar. Podríamos haber puesto dos o tres calamares si queríais. Eso ya, cada uno que haga lo que quiera. Y ahora, el tomate, que nos desgrasa todo. Tomate y ajo acabamos de echar. Y ahora, otros cinco o diez minutos para esto. Coño, pero si el barco va andando y van pescando mientras la gamba, hombre. No pasa nada. Vamos a ir haciéndolo tranquilos, que luego de pronto ya nos apetecerá comer. He troceado mis trozos, mis filetes de rape, para hacerlo como taquitos. Bueno, fíjate, ¿ves otra vez el aceitito? Cómo ha vuelto a salir. Pues ya está, ya lo tenemos. Vamos a echar la patata ahora. La patata es, hay que triscarla un poquito, así. Y así, ¿vale? Cuando llegas al final, arrancas. ¿Lo ves? Ahora sí. ¿Por qué? Porque esto hará que el caldo coja más consistencia. Un pelín de sal, no mucha, porque mi caldo ya tiene sal. Un pelín de sal. Y un pelín de pimienta. Volvemos a echar los caparazones solamente de nuestro bogavante. ¿Vale? Que lo que quiero es que den sabor, que sigan dando sabor. Y ahora viene el momentazo del fumet concentrado. ¿Eh? Que se mezcla con agua y queda divino. Y como ves, viene en unas porciones fantásticas. Yo uso dos. Vienen cuatro en cada paquete. ¿Eh? Lo abres. Y ya empiezas a echar. ¿Eh? Ya ves que bien lo tengo, ¿no? Pues venga. Empiezas a echar todo este fumet que te permite, pues oye, no haber tenido que hacer todo el caldo. Y además, de verdad te digo que son expertos, ¿eh? Son expertos. Les costó mucho venderlo porque al final, si no te conoce la gente, es difícil comercializar algo hoy en día, ¿eh? No es nada fácil. Pero, chicos, era tan bueno que lo consiguieron. Y ahora lo venden en la sirena. Y bueno, pedís fumet concentrado en la sirena. Y ahí lo tenéis. Y ahora vamos a poner caldo. Tenía yo por aquí un poquito de caldo. Y voy a aprovechar. Y luego ya todo el resto que voy a echar va a ser agua. Voy echando agua hasta cubrir bien las patatas. Y luego rectifico de sal. Bueno, según me guste a mí, ¿no? Ahora, dejo un poquito tapado. Veis, ahora está ya hirviendo. ¿Eh? Pues tiene que ir haciendo chup-chup. Fuego niveles del 5 sobre 12, una cosa así. Y va estupendo. Como no quiero sorpresas, estoy abriendo aquí en su propio vapor las almejas. No vaya a ser que alguna tenga tierra. Y después de la currada y de la de cosas que hemos pescado, a ver si por un poco de tierra nos achunga o nos amuña el plato, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Aquí las tengo todas abiertas. Todo perfecto. Ahora filtraré este caldo y lo echaré dentro. ¿Vale, veis? Aquí estoy, ¿eh? Abriendo mejillones. ¿Vale? Para no tener sorpresas, ¿verdad? ¿Veis la patata? Bueno, le falta nada. 3-4 minutos. Pues ahora es el momento de echar todo nuestro pescado que ya teníamos salado, os lo recuerdo. Si algún mejillón no se abre, como estos, a la basura. ¿Vale? Siempre a la basura. Decidme algo. Venga, ya todo para adentro porque ya todo va a ir solo con el calor residual porque ya lo tenemos hecho. Nuestro marisco está más que hecho. Lo podríamos comer así directamente. Y esto es un plato de escándalo, tíos. De escándalo. Vale, y ahora esto así. Es yo ahora, lo dejo así. Incluso lo dejo fuera, ¿eh? Pero con este calor que mantiene dentro de lo que es esta sauté, vamos, se me termina de hacer todo perfectamente. Y de verdad, decidme, decidme. Esto es bocato di papa y di cardinale. Bueno, chicos, pues aquí tenéis nuestro suquet de pescadores en un día de pesca de suerte. Solo decirte que espero que lo mejor que te haya pasado este 2022 sea lo peor que te pase en 2023. El sol se pondrá un año más, pero volverá a salir por el horizonte y te traerá nuevas oportunidades y aventuras. Así que sueña lo grande y cree en ti. Nunca pierdas la ilusión. ¡Feliz 2023!